El intérprete colombiano de música urbana Maluma será uno de los coach de la temporada número 7 del reality de talento La Voz México. El cantante, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño, volverá a probar suerte como cabeza de un equipo en este programa, ya que en la pasada edición no consiguió llevar a alguno de sus integrantes al primer lugar, por lo que ahora buscará la revancha. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Noticel.